Preciosa, Luis. Bueno, ah, chicos, tengo noticias sobre el programa de You Admit Now, ¿vale? Tengo noticias, ¿vale? Me han contestado ya los de You Now, entonces me han dicho el nombre más gay, cuéntame now. El caso, no me puedo abrir mucho el fin, ¿no? Este vestido se va a ver.